Se va a dar lectura al oficio del Jurado Nacional de Elecciones, mediante el cual remite al Congreso de la República un ejemplar del acta de proclamación de los resultados de las elecciones congresales para el periodo parlamentario 2021-2026. Señor relator. Lima, 14 de junio de 2021, oficio 386-2021, JNE. Señora abogada Mirta Ester Vázquez Chugilín, presidenta AI del Congreso de la República. Asunto de elecciones generales 2021, proclamación de resultados de la elección de congresistas de la República realizada el 11 de abril de 2021. De mi consideración, me es grato saludarle a tiempo que, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 324 de la ley 26.859, ley orgánica de elecciones, remito al Congreso de la República la documentación correspondiente a la proclamación efectuada el 9 de junio de 2021 de los resultados de la elección de congresistas de la República realizada el 11 de abril de 2021, en el marco del proceso de elecciones generales 2021, convocado mediante decreto supremo 122-2020-PCM. En tal sentido, se adjuntan al presente los siguientes documentos. Uno, acta general de proclamación de resultados de la elección de congresistas de la República. 2, resolución 602-2021-JNE, del 9 de junio de 2021, que contiene la síntesis de la referida proclamación. Dicha resolución ha sido publicada en el Diario Oficial del Perubano el 12 de junio de 2021. Es del caso precisar que, en el acto de proclamación, se entregaron las respectivas credenciales a los congresistas electos para el periodo 2021-2026. Y sin otro particular, le hago llegar las expresiones de mi mayor respeto. Atentamente, Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Gobierno Nacional de Elecciones. Con el conocimiento de la Junta Preparatoria, remítase al archivo. Se va a dar lectura a los artículos 7, 8, 9, 10 y 11 del Reglamento del Congreso de la República. Al comunicado público por la Oficialía Mayor en el Diario Oficial El Peruano sobre la conformación de la mesa directiva de la Junta Preparatoria y a la citación para la presente sesión. Señor relator. Reglamento del Congreso de la República. Artículo 7, definición y alcances. Desde que se publiquen en forma oficial los resultados de las elecciones para el Congreso, el Jurado Nacional de Elecciones y el Presidente del Congreso dispondrán que se realicen las coordinaciones necesarias para llevar a cabo el proceso de conformación del nuevo Congreso, que comprende desde la difusión oficial de los resultados electorales hasta el acto de instalación del Congreso. En el caso de un nuevo Congreso como resultado de las elecciones convocadas por el Presidente de la República, luego de ejercer el derecho de disolución del Congreso, no se observarán las fechas ni se aplicarán los plazos establecidos en este capítulo. Las coordinaciones estarán a cargo del Presidente de la Comisión Permanente. Artículo 8, acreditación, registro y determinación de la Mesa. La Oficialía Mayor del Congreso recibirá las credenciales de cada uno de los congresistas electos entregadas por el Jurado Nacional de Elecciones dentro de los 30 días posteriores al inicio de la entrega. Una vez verificada la autenticidad de las credenciales, la registrará y entregará a cada congresista electo un formulario de datos personales, el mismo que será devuelto, llenado y firmado bajo juramento de veracidad y acompañado de una declaración jurada de bienes y rentas, a más tardar el último día útil del mes de junio. Asimismo, una declaración jurada de situación financiera y otra de no estar en curso en las incompatibilidades consignadas en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú. Estas declaraciones deberán presentarse a los 30 días de haber asumido el cargo. La Oficialía Mayor publicará en el Diario Oficial del Peruano y en otro de mayor circulación, la declaración jurada de bienes y rentas y la declaración jurada de no estar en curso en las incompatibilidades consignadas en el artículo 92 de la Constitución Política del Perú. Los congresistas electos, en tanto no cumplan con los requisitos señalados en el párrafo precedente, no pueden juramentar el cargo de congresistas ni ejercerlo. Una vez recibidas la totalidad de credenciales de los congresistas electos o en su defecto a más tardar entre el primero y el cinco de julio, la Oficialía Mayor del Congreso mandará publicar un comunicado con el nombre del congresista con mayor votación preferencial dentro del grupo político que obtuvo la mayor votación, así como el de mayor y el de menor edad, que actuarán como primer y segundo secretario respectivamente. Preside las juntas preparatorias el congresista que obtuvo la mayor votación preferencial del grupo político que obtuvo la mayor votación. Si todos o alguno de los llamados por ley no aceptaran integrar la mesa directiva de la junta preparatoria o tuvieran algún impedimento, serán llamados en orden de edad los que le sigan en forma sucesiva hasta conformar la mesa directiva. La mesa directiva de la junta preparatoria entra en funciones entre el 15 y el 21 de julio. El presidente de la junta preparatoria coordina con el presidente del Congreso para que los trabajos de los órganos que presiden no obstaculicen las funciones de uno y otro. En caso de diferencia, prima la decisión del presidente del Congreso y en todo momento dará facilidades suficientes para que se reúna y cumpla sus funciones de la junta preparatoria. Artículo 9. Convocatoria de la junta preparatoria. La mesa directiva de la junta preparatoria realiza las coordinaciones necesarias y cita a sesión de junta preparatoria entre el 22 y el 26 de julio. La citación se hará en forma personal y mediante publicación en el diario oficial y los diarios de mayor circulación nacional. En la citación se da a conocer la agenda que sólo puede tratar sobre el acto formal de instalación de la junta preparatoria, la incorporación formal de los congresistas electos y la elección de la mesa directiva. Artículo 10. Instalación de la junta preparatoria. En el día y hora señalados en la citación, presentes en el recinto donde se reúne el Congreso, un número de congresistas electos superior a 60, el presidente de la mesa directiva de la junta preparatoria ordena que se lea el acta del resultado de la votación de congresistas enviada por el Jurado Nacional de Elecciones, las normas reglamentarias pertinentes, el aviso de conformación de la mesa directiva de la junta preparatoria publicado por la oficialía mayor del Congreso y finalmente el texto de la citación publicada en el diario oficial y de inmediato declara instalada y en sesión permanente la junta preparatoria del Congreso y presenta la agenda. Artículo 11. Sesión de junta preparatoria e instalación del Congreso. Artículo 11. La sesión de junta preparatoria es continuada hasta que se cumpla con los asuntos de la agenda, antes sólo puede ser suspendida. En primer lugar, se procede a la incorporación formal de los congresistas electos mediante el juramento y luego en los días sucesivos a la elección de la mesa directiva del Congreso. Sólo pueden participar en la elección y ser incorporados los congresistas debidamente acreditados y registrados. Elegida e incorporada la mesa directiva del Congreso e incorporado los demás congresistas o el número de ellos superior a 60 incorporados hasta la fecha de instalación de la Junta, el Presidente del Congreso declara constituido el Congreso para el periodo parlamentario correspondiente y levanta la sesión de junta preparatoria, citando a los señores y señoras congresistas a la sesión de instalación del Congreso y del periodo anual de sesiones para el 27 de julio. Reunido el Pleno del Congreso el 27 de julio, el Presidente procede a la instalación del respectivo periodo anual de sesiones y del primer periodo ordinario de sesiones, citando a los congresistas para la sesión solemne de anuncio del cargo del Presidente de la República a realizarse el 28 de julio. El 28 de julio se realiza la ceremonia de asunción del cargo del Presidente de la República. En ella, el Presidente del Congreso toma juramento al Presidente de la República electo y le impone la banda presidencial. Luego el Congreso escucha el mensaje del Presidente de la República. No hay debate ni pueden hacer uso de la palabra los congresistas. Comunicado. De conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 8 del reglamento del Congreso de la República, se comunica que, según información publicada y comunicada por el Jurado Nacional de Elecciones sobre los resultados de las elecciones generales desde el 11 de abril de 2021, el congresista electo Bernardo Jaime Quito Sarmiento es quien han obtenido la mayor votación preferencial del grupo político que obtuvo la mayor votación. Asimismo, de la revisión de los documentos nacionales de identidad obtenidos por la Oficialía Mayor del Congreso, se concluye que los congresistas electos Enrique Buen Pujada y Rosángela Andrea Barbarán Reyes son los de mayor y menor edad respectivamente. Se publica este comunicado para los fines previstos en los párrafos tercer y cuarto del artículo 8 del reglamento del Congreso de la República, determinándose que la mesa directiva de la Junta Preparatoria para el proceso de constitución del Congreso para el periodo parlamentario 2021-2026 estará integrada por el congresista electo Bernardo Jaime Quito Sarmiento, quien la presidirá, y los congresistas electos Enrique Buen Pujada y Rosángela Andrea Barbarán Reyes, quienes actuarán en su orden como primer y segundo secretario. Lima 2 de julio de 2021, John Javier Pérez Paredes, Oficial Mayor del Congreso de la República. Comunicado, conforme a lo acordado por la mesa directiva de la Junta Preparatoria en su sesión desarrollada en la fecha, se comunica a los congresistas electos para el periodo parlamentario 2021-2026 que el viernes 23 de julio de 2021 a las 8 am se llevará a cabo la juramentación e incorporación de los congresistas electos para el periodo 2021-2026. Asimismo, a las 8 am del 26 de julio de los corrientes se realizará la elección de la mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2021-2022. Ambas sesiones tendrán lugar en el hemiciclo de sesiones del Congreso de la República. Lima 15 de julio de 2021, Oficialía Mayor. De conformidad con las normas y los documentos leídos, declaro instalada y en sesión permanente a la Junta Preparatoria del Congreso. La agenda de la presente sesión comprende la incorporación formal de los congresistas electos mediante el juramento. Se va a dar inicio al acto de juramentación de los congresistas electos en mérito de las credenciales expedidas por el Jurado Nacional de Elecciones. invito al congresista electo Enrique Huón Pujada primer secretario para que asuma la presidencia. en el juramento de los congresistas en el juramento de los congresistas Se va a dar lectura a la credencial del congresista electo Bernardo Jaime Quito Sarmiento, expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor relator de lectura. Jurado Nacional de Elecciones, credencial, otorgada a Bernardo Jaime Quito Sarmiento, DNI 2963-2775, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Arequipa, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021. Jorge Luis Salazarenas, presidente. Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno. Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno. Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. El señor presidente, según la credencial leída, invita al congresista electo Bernardo Jaime Quito Sarmiento para tomarle el juramento de ley. Señor congresista electo Bernardo Jaime Quito Sarmiento, jura usted por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por los mártires de la gesta heroica del Valle de Tambo, por el amauta José Carlos Mariátegui, por una nueva constitución de todas las sangres, si así lo hace, que la patria lo premie, sino que la nación se lo demande. Gracias. 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 Se va a dar lectura a la credencial del congresista electo Enrique Buon Pujada, expedida por el Jurado Nacional de Elecciones. Señor relator. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Enrique Buon Pujada, DNI 1062-1936, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Callao, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guaban, secretaria general. Señor congresista electo Enrique Buon Pujada. ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obras en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí juro por Dios, sí juro por Dios, por mi patria y la memoria de mis padres, sí juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. 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 Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Rosángela Andrea Barbarán Reyes, DNI 7603. Para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guaban, secretaria general. Señora congresista electa, Rosángela Andrea Barbarán Reyes, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obras en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la gracia de Dios, por los jóvenes y por el absoluto respeto de la libertad y la constitución de 1993, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a María Antonieta Agüero Gutiérrez, DNI 06354697, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Arequipa, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, María Antonieta Agüero Gutiérrez, ¿Jura usted, por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obras en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por vida, salud, educación, por Arequipa revolucionaria, por una asamblea plurinacional constituyente, que vive el Perú, causar Chum Perú, Jaiaya Perú, sí, juro. Si así lo hace, que la patria la premie, si no, que la nación se lo demande. Aplausos Aplausos Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a José María Balcázar Celada, DNI 1664-2438, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lambayeque, periodo legislativo 2021-2026. Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarenas, presidente. Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno. Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno. Luz de Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, José María Balcázar Celada, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obras en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Gracias por el pueblo de Lambayeque y de Perú y por mi familia, sí juro. Si así lo hacen, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. 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 Atención. Atención. Creencial otorgada a Aquido Bellido Ugarte, DNI cuarenta y cuatro sesenta y cuatro noventa y uno noventa y nueve. Para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Cusco, periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis, Lima nueve de junio dos mil veintiuno, Jorge Luis Salas Arenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Guido Bellido Ugarte, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obras en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Perú suyo raico, con casca de las tanches raico, que hay musos que el camaito nueva constitución raico, Perú libre raico, allí, si juro. Si así lo hace, que la patria lo premie, sino que la nación se lo demande. Gracias. Feliz distracción. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Guillermo Bermejo Rojas, DNI 07638277, siete sesenta y tres ochenta y dos sesenta y cinco. Para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Lima. Periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis. Lima nueve de junio dos mil veintiuno. Jorge Luis Salazar en a presidente. Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno. Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno. Lourdes Rita Vargas Huamán, secretaria general. Señor congresista electo Guillermo Bermejo Rojas, promete usted delante de Dios y la patria cumplir fielmente sus deberes y obras en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por el Dios que nos enseña a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por la segunda independencia, por la patria socialista y por la asamblea constituyente, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Valdemar José Serrón Rojas, DNI veinte cero tres sesenta y cinco catorce, para su reconocimiento como congresista de la república, por la circunscripción electoral de Junín, periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis, Lima nueve de junio dos mil veintiuno, Jorge Luis Alas Arenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Joveán Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Huamán, secretaria general. Señor congresista electo Gualdemar José Serrón Rojas, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obras y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Maychupis, Maychupis, Huanca, Gualarmica, a la memoria del maestro Jaime Serrón Palomino y por nuestro Perú, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Bex y Bexabé Chávez Chino, N.I. 4574-6592, para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de TACNA, Perío Legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Betsy, Bexabé Chávez Chino, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obras en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por amor a la heroica ciudad de TACNA, para trabajar con la objetividad de la prosa de Basadre y con la pasión del Federico Barreto, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Jorge Samuel Coayla Juárez, DNI 0441 3969, para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Moquegua, periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis. Lima nueve de junio dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazar arenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Jorge Samuel Coayla Juárez, jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados por Dios, por mi país, por mi región Moquegua, por mi instituto de Torata y anexo de Kele, si juro, si así lo hace, que la patria lo premie, si no, que la nación se lo demande. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Flavio Cruz Mamani, DNI 01 31 16 14, para su reconocimiento como congresista de la república, por la circunscripción electoral de Puno, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alas Arenas, presidente de Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Flavio Cruz Mamani, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por la educación, por los profesores del Perú, por la asamblea plurinacional constituyente, y por los nuestros pueblos profundos del Perú, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Víctor Raúl Cutipa, Cama, TNI 04647085, para su reconocimiento como congresista de la república, por la circunscripción electoral de Moquegua, periodo legislativo, dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, Lima, nueve de junio de dos mil veintiuno, Jorge Luis Salas Arenas, presidente, Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo Víctor Raúl Cutipa, Cama, jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria lo premie, sino que la nación se lo demande. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Pasión Neomías Dávila Atanasio, DNI 2570 0579, para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Pasco, periodo legislativo dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, prima nueve de junio de dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Pasión Neomías Dávila Atanasio, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. por la dignificación del Magisterio del Perú, por la reivindicación de mis hermanos más humildes del Perú y por el derecho a una educación gratuita y de calidad, ¡sí juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Hamlet Echavarría Rodríguez, DNI 27080597, para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Cajamarca, periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis, Lima nueve de junio dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazar Arenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín Sán Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo Hamlet Echavarría Rodríguez, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios y por mi patria, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Alex Randú, Flores Ramírez, DNI cuarenta y seis cincuenta y uno setenta y ocho cero cinco, para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Ayacucho, periodo legislativo dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, Lima nueve de junio de dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés, Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Alex Randú Flores Ramírez, juro a usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales, y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. En memoria de José Gabriel Conducan Quinoguera, Tupac Amaru Segundo, de la Mauta, José Carlos Mariatey, del general del pueblo, Juan Velasco Alvarado, por el siempre heroico y valiente pueblo de Acucho, por la lucha por una nueva constitución, sí, juro, si así lo hace, que la patria le opremie, sino que la nación se lo demande. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Américo Gonza Castillo, DNI 41 1878 02, para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Cajamarca, periodo legislativo, dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, Lima, nueve de junio de dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guabán, secretaria general. Señor congresista electo Américo Gonza Castillo, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por mi región Cajamarca, por los hombres y mujeres del campo, por mi madre y por la memoria de mi padre, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Paul Silvio Gutiérrez Ticona, DNI 31027035, para su reconocimiento como congresista de la república, por la circunscripción electoral de Apurímac, periodo legislativo dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, Lima nueve de junio dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Paul Silvio Gutiérrez Ticona, promete usted, delante de Dios y la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. En memoria de mis abuelos, Braulio Ticona Borra, Angélica Ramos Monzón, que en paz descansen, a nombre de mi querida madre, Nieves Ticona Ramos, de toda mi familia, y de manera muy especial, en nombre de todo el magisterio nacional, de mis hermanos y hermanas de mi región de Apurímac, y por una nueva constitución, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Fernando Mario Herrera Mamani, DNI 0441-7139, para su reconocimiento como congresista de la República, por la circuncisión electoral de Tacna, periodo legislativo dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, Lima nueve de junio dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés, Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Comán, secretaria general. Señor congresista electo, Fernando Mario Herrera Mamani, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales, y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. por el magisterio y pueblo peruano, por mi región heroica de Tacna, por una nueva constitución plurinacional que se merece el Perú, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Felicitaciones. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Luis Roberto Camiche Morante, DNI 10804834, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de la Libertad, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Luis Roberto Camiche Morante, jura usted, por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por mi patria, por la región la libertad y por la memoria de mi madre, María Rosa Morante Salazar, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza, DNI 21456255, para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de ICA, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021. Jorge Luis Salazarena, presidente. Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del pleno. Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno. Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Jorge Alfonso Martí Corena Mendoza. Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por mi región ICA, por una educación y salud universal, gratuita y de calidad sin corrupción, por los sueños de millones de peruanos que ha puesto en este congreso y nos ayuda a encontrar mecanismos de entendimiento para resolver los grandes problemas que tiene el Perú. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Elizabeth Sara Medina Hermosilla, DNI 2251-0256. Para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Huánuco, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Alasar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Huabán, secretaria general. Señora congresista electa Elizabeth Sara Medina Hermosilla, promete usted, delante de Dios y la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. En memoria de mis padres, en nombre de mi región, de los caballeros de Huánuco, por los maestros, por los agricultores y por los niños, y luchar contra la corrupción, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Señor congresista, licenciado. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a segundo Toribio Montalvo Cubas, DNI 16655831, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Amazonas, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, segundo Toribio Montalvo Cubas, ¿promete usted delante de Dios y la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios Todopoderoso, en honor a mi madre, en memoria de mi padre, por mi patria, por el pueblo de la región Amazonas que me dio su confianza, y por una nueva constitución, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la nación se lo demanden. Jura Nacional de Elecciones Creencial Otorgada, Amargot Palacio Guamán, DNI 42134579, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Ayacucho, periodo legislativo 2021-2026, Lima, 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Alasar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Margot Palacios Guamán, jura usted por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados, por una nueva patria, por un Ayacucho mejor, por una nueva constitución plurinacional, con paridad, sí, juro. Si así lo hace, que la patria la premie, si no, que la nación se lo demande. Jura nacional de elecciones, credencial otorgada a Francis Jazmina Paredes Castro, DNI 40858548, para su reconocimiento como congresista de la República, por la circunscripción electoral de Ucayali, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Francis Jazmina Paredes Castro, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así conferidos. Por los maestros, por mis hermanos del campo, por las comunidades originarias, por mi padre convalesciente, por mi madre que me enseñó a amar a mi país, sí juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Muchas gracias. Juro Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Alex Antonio Paredes González, DNI 2929-9579, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Arequipa, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Alex Antonio Paredes González, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la patria, por mi Arequipa, por mi familia, por mi madre Aidea González, por la revalorización de los profesionales de educación del Perú, por una mejor educación para los estudiantes peruanos. Aquí, señor, no hay un pesetero. Aquí, una persona de principio, Javier Vescanseco. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Alfredo Barionacinche, DNI 20-05-13-59, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Huancabelica, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Luis Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Alfredo Parionacinche, ¿jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? por la liberación del pueblo peruano, en especial de la tierra de Mercurio, Huancabelica, sí juro, si así lo hace, que la patria lo premie, sino que la nación se lo demanda. Felicitaciones. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Kelly Roxana, portalatino Avalos, DNI 4269-9423, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Ancash, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Joveán Valentín San Ginés Alasar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Kelly Roxana portalatino Avalos, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por mis hermanos Ancashinos, por la memoria de mi madre, Lucía Josefina Angulo, por mi padre, Hermitano portalatino Avalos, y también por todos mis hermanos del sector salud y mis hermanos del campo y por una nueva constitución y por un país Perú libre, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación Cielo de Mández. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a segundo Teodomiro, Quiroz Barbosa, DNI 2736-1499, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Cajamarca, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Alasar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Jomán, secretaria general. Señor congresista electo, segundo Teodomiro Quiroz Barbosa, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la patria, por mi madre y mi padre que son la razón de mi existencia, por los maestros y maestras del Perú, por los más necesitados y pobres del Perú, por las rondas campesinas y mi región Cajamarca, ¡sí juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. ¡Aplausos! Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Wilson Roosevelt Kisfe Mamani, DNI 4261-1628, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Puno, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazar, en la presidencia y Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Huabán, secretaria general. Señor congresista electo, Wilson Roosevelt Kisfe Mamani, jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por el cambio de la constitución política, por una economía democrática, por la defensa de la educación de los hijos del pueblo, por el magisterio, los agricultores, los cocaleros, los transportistas, por las organizaciones sociales, populares, sectoriales, campesinas, gremiales, sí, juro, y por todos los hombres y mujeres de nuestro país. Si así lo hace, que la patria lo premie, sino que la nación se lo demande. Jura nacional de elecciones, credencial otorgada, Abel Augusto Reyes Cam, DNI 42377791, para su reconocimiento como congresista de la República por la circuncisión electoral de Huánuco, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. señor congresista electo, señor congresista electo, Adel Augusto Reyes Cam, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la patria grande, por una nueva constitución emanada del pueblo, y sobre todo por un nuevo sistema económico de gestión social, no basado en la misión de regulada de la moneda fiduciaria o esclavitud moderna, sino un método científico aplicado al interés social, acorde a nuestra realidad tecnológica, por una economía basada en recursos, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Yaneth Milagro Rivas Chacara, DNI 4258-9181, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, provincias, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Yaneth Milagro Rivas Chacara, promete usted delante de Dios y la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Ante Dios, ante la patria, por Yaullos, por mi cañete y las demás provincias de mi región, sí prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Aplausos! 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 Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada, Silvana Emperatriz Robles Araujo, DNI 4275-0152, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Junín, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Silvana Emperatriz Robles Araujo, ¿jura usted, por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la memoria de la Mauta, Jaime Cerrón Palomino, y por los grandes hombres de izquierda, que perecieron en su lucha por un Perú libre. Sí, juro. Si así lo hace, que la patria la premie, sino que la nación se la demanda. Jura nacional de elecciones, credencial otorgada a Germán Adolfo Tacuri, Valdivia, DNI treinta y uno, cero tres, catorce cuarenta y tres, para su reconocimiento como congresista de la República, por la circunscripción electoral de Ayacucho, periodo legislativo dos mil veintiuno, dos mil veintiséis, Lima nueve de junio de dos mil veintiuno, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Román, secretaria general. Señor congresista electo, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Dios, por Dios, por la memoria de mi padre, por mi madre, que aún está con nosotros, por Ayacucho, por el magisterio peruano, por la justicia social, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a María Elizabeth Taipe Coronado, DNI 41005490, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Apurímac, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, María Elizabeth Taipe Coronado, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por mi familia, por mi tierra natal Caraybamba, por mi región Apurímac, por todo el Perú profundo, sí juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones, credencial otorgada, Anibardo Edgar Tello Montes, DNI 09575873, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Nibardo Edgar Tello Montes, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por mi patria, por el Magisterio Nacional, por la clase trabajadora y por una nueva constitución vía Asamblea Constituyente con participación de todos los peruanos, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura o nacional de elecciones, creencial otorgada a Yaqueline Cati Ugarte Mamani, DNI 2471-1696, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Cusco, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Huamán, secretaria general. Señora congresista electa, Yaqueline Cati Ugarte Mamani, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por mi patria, por una nueva esperanza en nuestro bicentenario, por la educación y salud, Causacho, Perú, ¡sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Jurao Nacional de Elecciones, credencial otorgada, Elías Marcial Varas Melende, DNI 3292-3902, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Ancash, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alas Arena, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Elías Marcial Varas Meléndez, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la patria, mi familia, por Ancash y un Perú libre de corrupción y aquellos pensadores y luchadores que soñaron por un Perú con justicia social y con desarrollo, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones creencial otorgada a Lucinda Vázquez Vela DNI 0108-8231 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunstición electoral de San Martín, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Joabán, secretaria general. señora congresista electa Lucinda Vázquez Vela, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por Perú por la región San Martín sí, jura. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones tiene credencial otorgada a Óscar Sea Choquechambi, DNI 01327194 para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Puno, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Fobian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Joabán, secretaria general. señor congresista electo Óscar Sea Choquechambi, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. por salud y educación de calidad para todos, por la segunda reforma agraria, por mi región Puno, donde nació el imperio de los Incas y nació el Perú, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones credencial otorgada Cingri Tesoro Basangnarro DNI setenta y dos veinte cero ocho noventa y cinco para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Lima periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis Lima nueve de junio dos mil veintiuno Jorge Luis Salazar en la presidencia Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Jovan secretaria general señora congresista electra Cingri Tesoro Basangnarro jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por un Perú sin discriminación porque la dignidad no sea el privilegio de algunos sino un derecho para todos sí juro si así lo hace que la patria la premie sino que la nación se lo demande jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Isabel Cortés Aguirre DNI 1012 9700 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunstancia electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio 2021 Jorge Luis Salazarena presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovián Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Joabán secretaria general señora congresista electa Isabel Cortés Aguirre promete usted delante de Dios y la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por las obreras de limpieza pública por los trabajadores municipales por los trabajadores de todo el Perú por el Sitomú Lima y el Sitobur por una nueva constitución ¡sí juro! si así lo hace que Dios y la patria la premien si no que él y la nación se lo demanden jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Ruth Luque Ibarra DNI 4020 4874 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Cusco periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Salazar Presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del Pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del Pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del Pleno Lourdes Rita Vargas Jovan Secretaria General Señora congresista electa Ruth Luque Ibarra jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por la memoria de Tomás Atito Condemaita Cecilia Tupajamaru Micaela Bastidas por un país plurinacional y con justicia si así lo hace que la patria la premie sino que la nación se lo demande jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Edgar Cornelio Reymundo Mercado DNI diecinueve ochenta y siete setenta y nueve dieciséis para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Junín periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis Lima nueve de junio dos mil veintiuno Jorge Luis Salazar en la ciudad presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovián Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourde Rita Vargas Guamán secretaria general señor congresista electo Edgar Cornelio Reymundo Mercado jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente con sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por la región Junín por una nueva constitución y en memoria de la mauta José Carlos Mediatigui si juro si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden Felicita 2021-2026 Lima 9 de junio 2021 Jorge Luis Salazar en la presidencia Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovián Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Guamán secretaria general señor congresista electo Roberto Gelber Sánchez Palomino jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por la memoria de cada uno de nuestros compatriotas que han perdido y siguen perdiendo la vida en esta pandemia por los niños y niñas del Perú por las personas con discapacidad por un Perú más inclusivo por el respeto a la mujer y cese ni una violencia más contra las mujeres por mi niña coreanca mis familias y los pobres del Perú sí juro si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden felicitaciones jurao nacional de elecciones creencial otorgada a George Edward Málaga Trillo TNI 09303898 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Lima periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis Lima nueve de junio dos mil veintiuno Jorge Luis Alas Arenas presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovián Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Juan secretaria general señor congresista electo George Edward Málaga Trillo jura usted por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por un futuro conciencia bienestar e igualdad por un bicentenario en paz y unión sí juro si así lo hace que la patria lo premie sino que la nación se lo demande jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Flor Caide Pablo Medina DNI 1021 3424 para su reconocimiento como congresista de la república por la jurisdicción electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio 2021 Jorge Luis Salazar Presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Juan Secretaria General señora congresista electa Flor Aide Pablo Medina jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secretos en los asuntos así calificados por la educación la igualdad y la democracia sí juro si así lo hace que Dios y la patria la premien sino que él y la nación se lo demanden felicitaciones jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Azucel Ana María Paredes Pique DNI 08185259 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio 2021 Jorge Luis Alasarenas presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Guamán secretaria general congresista electa Azucel Ana María Paredes Pique jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por la igualdad sí juro si así lo hace que Dios y la patria la premien sino que él y la nación se lo demanden gracias 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 Gracias, señor Madre. A la sesión parlamentaria a los congresistas que han prestado el juramento de ley. Se suspende brevemente la sesión. Bien, en estos momentos ya el primer grupo que estaba programado para las 8 de la mañana, como Perú Libre, el grupo parlamentario Juntos con el Perú y también el partido Morado ha realizado su juramentación. ¡Fuerza Popular! ¡Fuerza Popular! La renovación popular avanza país al hemiciclo de sesiones a tomar el juramento de ley. Bien, el relator ya dio la indicación para que ese primer grupo pueda pasar a rotar y retirarse del hemiciclo principal para que el segundo grupo que lo conforma el grupo parlamentario Fuerza Popular con 24 integrantes, Renovación Popular con 3 parlamentarios y avanza país con 7 integrantes. 44 congresistas van a ingresar. En estos momentos vemos que los diferentes parlamentarios que ya han juramentado están pues tomándose algunas fotos protocolares en el centro del hemiciclo principal. Ellos van a pasar a retirarse en breve. Recordemos que también durante la juramentación hemos podido escuchar a algunos parlamentarios que juramentaron en Quechua. Uno de ellos fue María Antonieta Agüero, también el congresista Guido Bellido Ugarte, Gualdemar Serrón Rojas y también la congresista María Taipe Coronado. Ellos son algunos de los congresistas que juramentaron en Quechua. También indicar que esta sesión pueden escuchar en el idioma quechua, gracias a nuestra compañera Jessica Aedo. En estos momentos se ve la foto protocolar de la bancada de Perú Libre. También indicar que aún faltan dos grupos juramentar, entre ellos que es el encabezado, el segundo grupo por fuerza popular, por renovación popular y avanza para el país. En estos momentos el relator está dando, reiterando la invitación a este segundo grupo, al hemiciclo principal. Se ve ya que están ingresando, están ocupando sus curules. En imágenes vemos a la bancada de fuerza popular, a los congresistas en estos momentos selectos. Ya están ubicando sus curules. Vemos también un movimiento en la bancada de renovación popular. Ya se pasan a retirar de esta manera. Este es el primer grupo de congresistas ya juramentados. Son un total de 41 parlamentarios, 45 parlamentarios en este primer grupo. En la mesa también ya vemos al oficial mayor, está el primer secretario, la segunda secretaria. Esperando nomás que este primer grupo pueda rotar y salir. Recordar también que en las galerías no hay personas, no hay invitados. A diferencia de años anteriores, sí se ha tenido invitados. Porque los diferentes congresistas ingresaban al hemiciclo con sus familiares, cercanos. En esta oportunidad por protocolo se está priorizando que solamente la exclusividad la tengan los congresistas, el ingreso aquí al hemiciclo principal. De esa manera vemos que la bancada de Perú Libre se retira del hemiciclo. Y también acompañados de Juntos por el Perú y el Partido Morado, que sus integrantes ya no se encuentran, ellos ya se han retirado del hemiciclo principal. En estos momentos el presidente de la Junta Preparatoria toma asiento para dar la indicación y comenzar con esta juramentación de este segundo grupo. Queda pendiente el tercer grupo también que es conformado por Acción Popular con 16 integrantes, Alianza para el Progreso con 15, Somos Perú y Podemos Perú con 5 integrantes cada uno. En total 41 serían los congresistas de este tercer grupo que inmediatamente ingresarán al hemiciclo al terminar esta segunda sesión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Compañeros, gracias por el pase. Bien, ahí vemos entonces en exteriores de frontis del Congreso de la República a los congresistas de la bancada de Perú Libre son 37 legisladores que han juramentado ya en esta primera parte, en este primer bloque. Ahí vemos entonces en los diferentes parlamentarios que están saludando pues a la prensa nacional, ahí tenemos las imágenes de nuestra pluma que ve justamente todo con amplitud de cerca a los legisladores del partido de Perú Libre. En este primer bloque han sido 37 legisladores que han juramentado aquí para juramentado en esta parte del primer bloque de la juramentación de congresistas. Ellos ya son congresistas, hoy juramentaron entonces hace unos minutos, acaba de terminar la primera parte, pero seguidamente pues va a seguir otros partidos. En este segundo grupo están fuerza popular. Alejandro Aurelio Aguinaga Recuenco, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. En defensa y apoyo a la democracia, a las libertades, en defensa a la constitución política del Perú que nos rige, en defensa al irrestricto respeto a la independencia de poderes. ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Gracias! 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 Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Luis Arturo Alegría García, DNI 45382589, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de San Martín, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo Luis Arturo Alegría García, ¿jura usted por Dios y la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? ¿Por la constitución del 93, por la democracia y por mi región San Martín? Sí, juro. Si así lo hace, que la patria lo premie, sino que la nación se lo demande. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Carlos Ernesto Bustamante Donaire, DNI 0823-2920, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Carlos Ernesto Bustamante Donaire, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Juro por todo ello, pero además, juro hacerlo dentro del marco de la defensa infatigable de la democracia y de las libertades de los peruanos. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Eduardo Enrique Castillo Rivas, DNI 44807108, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Piura, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Eduardo Enrique Castillo Rivas, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la constitución del 93, por la defensa de la democracia, por los pueblos del Valle del Chira y mi región Piura, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones, credencial otorgada a Milza Merli, Chacón Trujillo, DNI 3297-1154, para su reconocimiento como congresista de la República, por la circunscripción electoral de Ancash, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Nilza Merli Chacón Trujillo, ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por mi región querida, que es Ancash, por la defensa de la democracia y la libertad y por la defensa de nuestra Constitución, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Luis Gustavo Cordero Yontay, DNI 1530817, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, provincias. Periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021. Jorge Luis Salas Arenas, presidente. Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del Pleno. Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno. Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Luis Gustavo Cordero Yontay, ¿promete usted, delante de Dios y la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por el Bicentenario de la Gran República del Perú, sí, prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a María del Pilar Correro Yontay, DNI 1563-1864, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Tumbes, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa María del Pilar Cordero Yontay, ¿promete usted delante de Dios y la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? En defensa de la Constitución del 93, en defensa de la libertad y la democracia, sí, prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria lo aprendan, sino que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada, Víctor Ceperino Flores Ruiz, DNI 17896798, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de la libertad, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Luz de Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Víctor Ceperino Flores Ruiz, ¿jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la libertad, por mi patria, el Perú, por el crecimiento de todo nuestro país, por la democracia, ¡sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jura Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Hernando Guerra García, Campos, TNI 07-202572, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Lima, Periódico Legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, Presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guaban, Secretaria General. Señor congresista electo Hernando Guerra García Campos, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? ¿Por la libertad, la democracia y los emprendedores del Perú? ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Raúl Guamán Coronado, DNI 2156-4196, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de ICA, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, Secretaria General. Señor congresista electo Raúl Guamán Coronado, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la Constitución de 93, por más agua para ICA y por mis padres, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Mary Eleana Infantes Castañeda, DNI 16448130, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Amazonas, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, Secretaria General. Señora congresista electa, Mary Elena Infantes Castañeda, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por el Rey de Reyes, Señor de Señores, por mi patria, la democracia y por Amazonas, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Aplausos. 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 Para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Junín, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, David Julio Jiménez Heredia, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? por la región Junín, sí, juro. Así lo hace que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Carmen Patricia Juárez Gallegos, DNI 0783 1436, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Joveán Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa Carmen Patricia Juárez Gallegos, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. en defensa de la constitución de 1993, en defensa de la libertad de todos los peruanos, en defensa de la democracia, sí, juro. y así lo hace que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones, credencial otorgada a Juan Carlos Martín, Lizar Saburo, Lizar Saburo, DNI 09303945, para su reconocimiento como congresista de la república por la circuncisión electoral de peruanos residentes en el extranjero, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luz de Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Juan Carlos Martín Lizar Saburo, Lizar Saburo, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por los peruanos en el exterior, por la memoria de mi padre y por la defensa de la constitución del 93. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, creencial otorgada a Jenny Luz López Morales, DNI 0998-0339, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Ucayali, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Jenny Luz López Morales, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Juro por Dios y la patria, por los hombres y mujeres humildes de mi región Ucayali y el Perú y por el respeto a la Constitución de 1993, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones, credencial otorgada a Jorge Alberto Morante Figari, DNI 07874562, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Loreto. Periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021. Jorge Luis Salazar Enas, presidente. Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del pleno. Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno. Lourdes Rita Vargas-Juabán, secretaria general. Señor congresista electo, Jorge Alberto Morante Figari. ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la constitución, por el Perú, por Loreto y por mi familia, que tanto nos ha ayudado para crecer y salir adelante. ¡Sí, juro! Y así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Marta Lupe Moyano Delgado, DNI 0891 1520, para su reconocimiento como congresista de la República por la institución electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce de Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas-Juabán, secretaria general. Señora congresista electa, Marta Lupe Moyano Delgado. ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la Constitución del 93, en defensa de la democracia y la libertad, terroristas nunca más. ¡Sí, juro! Y así lo hace que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se la premanen. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada, Auricela Ana Obando Morgan, DNI 07-7371-10. Para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Callao, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Domán, secretaria general. Señora congresista electa, Auristela Ana Obando Morgan. Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por la libertad y por la democracia, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Leslie Vivian Olivos Martínez, DNI 44144875, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima Provincias, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Domán, secretaria general. Señora congresista electa, Leslie Vivian Olivos Martínez, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? ¿Por la defensa de la democracia, por mi Perú y por la región Lima Provincias? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se la demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Tania Estefaní Ramírez García, DNI 7009-4373, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Cajamarca, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Domán, secretaria general. Señora congresista electa, Tania Estefaní Ramírez García. ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por mis padres, por la provincia de San Ignacio que me vio nacer, por la región de Cajamarca y por todo el Perú, sí juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a César Manuel Revilla Villanueva, DNI 44275599 para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Piura, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, César Manuel Revilla Villanueva, ¿Jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la patria, por mi región Piura, por las víctimas del COVID, por la libertad, por la democracia, por la defensa de la Constitución del 93, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Héctor José Ventura Ángel, DNI 4024-2430, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Tumbes, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazar, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Barca Juamán, secretaria general. Señor congresista electo Héctor José Ventura Ángel, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la majestuosa e histórica Zarumía, por contralmirante Villar, por toda mi región Tumbes y el Perú con democracia? Sí, juro. Que así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Cruz María Zetachunga, DNI 02726999, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Piura, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa Cruz María Zetachunga, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la constitución del 93, por mi región Piura, por mi familia, por mi bajo Piura. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, DNI 4684-715, para su reconocimiento como congresista de la República por la discusión electoral de la libertad. Periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Gracias. 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 Señor congresista electo Diego Alonso Fernando Bazán Calderón, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la defensa irrestricta de la democracia, por el respeto a la constitución, por mi región la libertad, por mi amada ciudad de Laredo, por la memoria de mi abuelo Gonzalo Bazán Castillo y por los jóvenes emprendedores del Perú, sí, juro. Y así lo hace que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Miguel Ángel Cipsia Vázquez, DNI 06049853, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Piura, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Joveyán Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo Miguel Ángel Cipsia Vázquez, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Jura o nacional de elecciones credencial otorgada a María Yésica Córdoba Lobatón, DNI 1671-9182, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lambayeque, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa María Yésica Córdoba Lobatón, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por mi patria, por mi amada familia, y por las mujeres de mi querido Perú, y por mi querido departamento de Lambayeque. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a José Ernesto Cueto Acervi, DNI 06783615, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, José Ernesto Cueto Acervi, jura a usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Y por los mártires caídos en la lucha contra el terrorismo, civiles, militares y policías. Sí, juro. Que así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Noelia Rosbitt, Herrera Medina, DNI 4284-6124, para su reconocimiento como congresista de la República por la circuncisión electoral de Callao, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Elisa Las Arenas, presidente, Luis Carlos Arce de Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Noelia Rosbitt Herrera Medina, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, la familia, la patria, la democracia y por un país sin corrupción, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Curao Nacional de Elecciones credencial otorgada a María de los Milagros, Jacqueline Jauregui Martínez de Aguayo, DNI 0785-2432, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026. Lima 9 de julio 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas-Gobán, secretaria general. Señora congresista electa, María de los Milagros, Jacqueline Jauregui Martínez, de Aguayo. ¿Promete usted, delante de Dios y la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por mi patria, por mi Dios, por mi prójimo, por mi familia, por la democracia y por la vida y la familia, sí prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones, credencial otorgada, a Estras Ricardo Medina Minaya, DNI 2942-3212, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Arequipa, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Barca Juamán, secretaria general. Señor congresista electo, Edras Ricardo Medina Minaya, ¿promete usted, delante de Dios y la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Alcemos los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá nuestro socorro? Nuestro socorro viene de Dios que hizo los cielos y la tierra. No dará nuestro pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda el Perú. Por Arequipa, por el Perú, por las familias, por Dios, la patria y la familia, sí, prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones es credencial otorgada a Jorge Carlos Montoya Manrique, DNI 4332-8757. Para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Rurderita Vargas Guabán, secretaria general. Señor congresista electo, Jorge Carlos Montoya Manrique, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Felicitaciones. 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 Electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Luz de Rita Vargas Guabán, secretaria general. Señor congresista electo, Alejandro Muñante Barrios, promete usted delante de Dios y la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios Todopoderoso, por la vida, la familia, la patria y la libertad, sí prometo. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones creencial otorgada a Javier Rommel, Padilla Romero, DNI 1069-1398, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, Provincias, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar, en la ciudad de la ciudad, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Luz de Rita Vargas Guabán, secretaria general. señor congresista electo Javier Rommel Padilla Romero, ¿promete usted delante de Dios y la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? en el nombre del Dios Todopoderoso, de mis electores de Lima, provincias, y por las enseñanzas de principios y valores de mi señora madre, sí prometo, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones creencial otorgada a Héctor Valer Pinto, TNI 2556-7150, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, José Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Ruterrita Barca Joabán, secretaria general. Señor congresista electo Héctor Valer Pinto, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por los padres del social liberalismo, Tupac Amaru, Simón Bolívar, José Faustino Sánchez Carrión, Víctor Raúl Ayaela Torre y los pueblos olvidados del Perú, ¡sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Muchas gracias. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Norma Martina Yarrow Lumbreras, DNI 10806296, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Rude Rita Barca Juamán, secretaria general. Señora congresista electa Norma Martina Yarrow Lumbreras, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por mi familia, por la democracia, para defenderla, porque mi país sea un país seguro. Sí, juro. Y así lo hace que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones, credencial otorgada a Jorge Arturo Ceballos Aponte, DNI 07026029, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de peruanos residentes en el extranjero, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín Sanjín de Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Barca Jovamán, secretaria general. Señor congresista electo, Jorge Arturo Ceballos Aponte, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, nuestro señor, por la patria, por la familia, por la memoria de mi querido hijo Max y por mi distrito electoral peruanos en el exterior. Sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. 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 Jurado Nacional de Elecciones creencial otorgada a Jessica Rosselli Amoruz Dulanto, DNI 44-75-69-74 para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Alasarenas, presidente, Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín, San Ginés Alasar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Aguamán, secretaria general. Señora congresista electa Jessica Rosselli Amoruz Dulanto, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por la defensa de nuestra constitución, por la libertad, por la democracia, por una educación de calidad para todos los peruanos y por los valores inculcados por mis padres y mi familia, sí juro que así lo hace que Dios y la patria la premie, sino que Él y la Nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Juan Bartolomé Burgos Olivero DNI 18 08 0185 para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia de la libertad periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Salazarena presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovián Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Jován secretaria general señor congresista electo Juan Bartolomé Burgos Oliveros jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por mi Dios que está en los cielos por mi patria por la región de la libertad por los desposeídos del Perú por los excluidos del sistema por la libertad por la defensa de la democracia por la lucha contra toda dictadura y por la defensa de las tradiciones del Perú si puro si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden jurado nacional de elecciones creencial otorgada a Alejandro Enrique Cabeo Alba DNI 4778 5498 para su reconocimiento como congresista de la república por la suscripción electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Salazar en la presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Ruderrita Vargas Jomán secretaria general señor congresista electo Alejandro Enrique Cabero Alba jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por la defensa de la constitución por la defensa de la libertad y por la memoria de Octavio Alba si juro si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden jura o nacional de elecciones credencial otorgada a Patricia Rosa Chirino Venega DNI 1028 0030 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Callao periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio 2021 Jorge Luis Salazar en la presidencia Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Guamán secretaria general señora congresista Chirinos Soto chirinos Soto Soto juro si así lo hace que Dios y la patria la premia sino que él y la nación se lo demanden Gracias. 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 Señora congresista electa, Adriana Josefina Tudela Gutiérrez, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, jura. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, si no, que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a José Daniel Williams Zapata, DNI 43287528, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luz de Rita Barca Juan, secretaria general. Señor congresista electo, José Daniel Williams Zapata, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, si no, que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Gracias. Señor Bumbo, gracias. 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 Declaro incorporados y aptos. para el ejercicio de la función parlamentaria a los congresistas que han prestado el juramento de ley. Se suspende brevemente la sesión. Ya. Bien, amigos. Se ha terminado la juramentación de este segundo grupo de parlamentarios. Recordar que las bancadas que han juramentado son Fuerza Popular, Renovación Popular. Escuchemos. ¡Democracia sí! ¡Comunismo no! ¡Democracia sí! ¡Comunismo no! ¡Democracia sí! ¡Comunismo no! ¡Viva el Perú! ¡Viva la paz! En estos momentos, como ya hemos podido escuchar, el presidente de la Junta Preparatoria ha dado la indicación de suspender la sesión para que este segundo grupo pueda retirarse del hemiciclo principal e ingrese el tercer y último grupo de parlamentarios para la juramentación. Recordar nuevamente a las bancadas que en este segundo grupo se encuentra el grupo parlamentario Fuerza Popular, también el grupo parlamentario Avanza País y Renovación Popular. Entre ellos, en la bancada de Fuerza Popular, hemos visto a la congresista Mary Infantes, Nilsa Chacón, Tania Ramírez, también. Recordar que esta bancada de Fuerza Popular tiene en sus filas a 24 legisladores. Es la segunda bancada con mayor cantidad de curules en este periodo parlamentario 2021. También mencionar que el grupo parlamentario Avanza País y Renovación Popular, al igual que Juntos por el Perú y Perú Libre, que han estado en el primer grupo, son uno de los grupos parlamentarios que llegan al Congreso por primera vez en este Bicentenario, en este Congreso del Bicentenario. Las fotos tradicionales, las fotos protocolares para dar pase al tercer grupo que lo encabeza Acción Popular, también Alianza para el Progreso y Somos Perú. En estos momentos, en breve se retoma nuevamente la sesión. Hacer un repaso también de los parlamentarios que conforman el grupo congresal de Renovación Popular, entre ellos tenemos al ya congresista recientemente juramentado de Renovación Popular, el congresista Ricardo Medina, la congresista Noelia Herrera, también Diego Fernando Bazán, también la congresista María Córdoba Lobatón, también, igualmente, de Renovación Popular, el congresista Carlos Montoya, la congresista María de los Milagros Jauregui Martínez, también la congresista Norma Martín Ayarró, también el congresista José Ernesto Cueto, Alejandro Muñante, Javier Romel Padilla y Miguel Ángel Ciccia, al igual que el congresista Jorge Arturo Ceballos. Ellos son los que integran la bancada de Renovación Popular en estos momentos. Continúan las fotos protocolares, el relator nuevamente ha insistido para que el tercer grupo pueda ingresar al hemiciclo principal y iniciar ya con esta última parte de lo que es la juramentación de los congresistas para el periodo parlamentario 2021-2026. De la bancada de Avanza País, que han sido los que también han acompañado en este segundo grupo, se tiene a los congresistas de la bancada de Fuerza Popular, también se tiene un breve repaso de algunos que lo integran, como estábamos comentando, el congresista Cersar Manuel Revilla, también el parlamentario Luis Arturo Alegría, Héctor José Ventura, también María del Pilar Cordero, Jenny López, el parlamentario Juan Carlos Martín Lizarzaburo, también el congresista Jorge Morante, Eduardo Enrique Castillo Rivas y Cruz María Zeta Chunga, parte de la bancada de Fuerza Popular que en estos momentos ya pasa a retirarse del hemiciclo de sesiones, del hemiciclo principal y le da pase a este tercer grupo que va a participar de la sesión. Vemos ya la mesa directiva que va tomando sus ubicaciones, vemos al presidente también acercarse a su ubicación, al primer secretario, Enrique Huón. Este tercer grupo ya se encuentra en sus escaños, vemos ya en imágenes a la bancada de Acción Popular, 16 integrantes, a la bancada de Alianza para el Progreso con 15, ya en su ubicación también, somos Perú con 5 parlamentarios y Podemos Perú con 5 integrantes también. Un total de 41 congresistas conforman este tercer grupo para la juramentación. Se inicia de esta manera, el relator ya está dando la indicación. Acción Popular, Alianza para el Progreso, somos Perú y Podemos Perú al hemiciclo de sesiones a la toma del juramento de ley. así que se interpreta Ya, listo, ahora estoy comentando. Se reinicia la sesión. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a María del Carmen Alba Prieto, DNI 08271323, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima. Periódico Legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Luz de Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa María del Carmen Alba Prieto. ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por el legado de mi padre Miguel Ángel Álvaro Landini, por Fernando Belagón de Terri, por Acción Popular y por la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, sí juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Señor congresista electo. Carlos Enrique Alba Rojas, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por Dios, por mi gran madre, por mi familia, mis amigos y mi pueblo peruano y por mi gran partido, Acción Popular, sí juro. Y así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Muchas gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Luis Ángel Aragón Carreño, DNI 2397-7149, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Cusco. Periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021. Jorge Luis Salazarenas, presidente. Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno. Jodián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno. Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno. Lourdes Rita Vargas Guabán, secretaria general. Señor congresista electo, Luis Ángel Aragón Carreño, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la memoria de Fernando Belaúnde Terry, por mi padre, mi madre, mi familia, por los sagrados intereses de la región del Cusco, por la Virgen Asunta de Langui. Sí, juro. No, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a José Alberto Arriola Tueros, DNI 2554-2661, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourde Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, José Alberto Arriola Tueros, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? ¿Defenderé al pueblo por mi familia, por el presidente más honesto de la historia del Perú, Fernando Belón de Terry, por mis niños de los vasos de leche y comedores populares, y por mi distrito pujante y luchador de arte de vitarte? ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Raúl Felipe Doroteo Carvajo, DNI 22290935, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de ICA, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín Sanquín Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luz de Rita Barca Joabán, secretaria general. Gracias. Señor congresista electo Raúl Felipe Doroteo Carvajo, jura a usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la memoria de Fernando Belaúnde Terry, por mi partido, Acción Popular, por mi región ICA, y por mi pueblo de Pisco, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Yaeg Darwin Espinosa Vargas, DNI 42, 57, 26, 49, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Ancash, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Luis Salazarrenas, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín Sanjenés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luz de Rita Vargas Comán, secretaria general. Congresista electo Yaeg Darwin Espinosa Vargas, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la memoria de mi padre, quien me guió por los pasos de Acción Popular y Fernando Valón de Terri, por mi familia y todas las familias ancashinas. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Jorge Luis Flores Zancachi, DNI 0188-8173, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de PUNO, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Luis Salazarena, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín Sanjines Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Rurderita Vargas Comán, secretaria general. Señor congresista electo, Jorge Luis Flores Zancachi, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la reivindicación de nuestros recursos naturales, por una nueva constitución, por el legado de Fernando de la Hunde Terry, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones credencial otorgada a Illich Freddy López-Ureña, DNI 42, 83, 48, 86, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Junín, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, porque Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Javier Valentín Sanquín de Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas-Gobán, secretaria general. Buenos días. Señor congresista electo Illich Freddy López-Ureña, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por los recursos hídricos del Perú, por los agricultores, por la conquista del Perú por los peruanos, por las víctimas caídas en esta pandemia y por trazar el Perú como doctrina. ¡Sí, juro! No, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Pedro Edwin Martínez Talavera, DNI 29384343, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Arequipa, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Tobias Valentín Sanjín Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Cruz de Rita Vargas Guabán, secretaria general. Señor congresista electo, Pedro Edwin Martínez Talavera, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Porque sé de dónde vengo y defenderé los derechos del pueblo soberano, por mi valle de Siguas, por mi distrito y el poeta Mariano Melgar, porque Arequipa vive, y por un Perú mejor, en democracia y sin corrupción. ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Silvia María Montesa Facho, DNI 1666-7146, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Cajamarca, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Puerto Luis Salazarena, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Luz de Rita Barca Jován, secretaria general. Señora congresista electa, Silvia María Montesa Facho, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por la gracia y misericordia de Dios, por mi región Cajamarca y por mi país entero, por el distrito de Bellavista, pueblo que me vio nacer y crecer, por mis padres Gilberto Montesa y Paula Facho, y por los principios y valores que nos dejó Fernando Belaún de Terry, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, creencial otorgada a Juan Carlos Morizelis, DNI 05374449, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunvisión electoral de Loreto, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Javián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Ruzderrita Barca Juamán, secretaria general. Señor congresista electo, Juan Carlos Morizelis, jura a usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la memoria de mi padre, por mi madre y mi familia, por mi gran región Loreto, por las naciones indígenas amazónicas, por la provincia de Alta Amazonas, ¡sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la nación se lo demanden. Jura nacional de elecciones, credencial otorgada a Carol Ivette Paredes Fonseca, DNI 0157063, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de San Martín. Periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Corba, miembro del pleno, Jodian Valentín Sánchez Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luzderrita Vargas Guamán, secretaria en general. Señora congresista electa, Carol Ivette Paredes Fonseca, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por la memoria de Fernando Belaúnde Terry, por la memoria de César Jorge Paredes Paredes, padre y maestro, por mi familia, por todos los hombres y mujeres de mi región San Martín y de mi amado Perú, y también por la gobernabilidad, el respeto a la democracia y a la institucionalidad. ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Hilda Marleni, por Pedro López, DNI 1754-9232, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lambayeque, periodo legislativo 2021-2026. Lima 9 de junio de 2021, por Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jodián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luz de Rita Barca Comán, secretaria general. Señora congresista electa, Hilda Marleni Portero López, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados, por la memoria de Fernando Belaún de Terri, por la memoria de mis padres, por las personas con discapacidad, por mis jóvenes más olvidados, y por una democracia en igualdad de oportunidades, y por mi nieto José María, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, y la presidencial otorgada a Wilson Soto Palacios, DNI 43, 31, 36, 96, para su reconocimiento como congresista de la República, por la circunstancia electoral de Huancabelica, trió legislativo 2021-2026, Lima 9 de julio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Javier Valentín San Genés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lure Rita Barca Comán, secretaria general. Señor congresista electo, Wilson Soto Palacios, jura a usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo, conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto, en los asuntos así calificados, por mis padres, y por todos los pueblos olvidados del Perú, y por Huancabelica, ¡sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Aplausos! Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Elvis Hernán Vergara Mendoza, DNI 42843414, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Ucayali, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Colisa Las Arenas, Presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Joveán Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, Secretaria General. Señor congresista electo, Elvis Hernán Vergara Mendoza, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la memoria del presidente Fernando Belón Eterri, por la memoria de mi madre y todos los que perdieron la vida por falta de una adecuada atención médica, por la reivindicación de los pueblos originarios amazónicos, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Carlos Javier Ceballos Madariaga, DNI 02417724, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Puno, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Luis Salazariana, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Javier Valentín Sanquín Esalazar, miembro del pleno, por Germán Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Comán, secretaria general. Señor congresista electo, Carlos Javier Ceballos Madariaga, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados, por Dios, por nuestro querido Perú, que necesita la unidad hoy más que nunca, por la memoria de Fernando Belaúnde Terry, por mi familia, por mis padres, por mi querido Puno, sí, juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a María Grimaneza Cuña Peralta, DNI 16751831, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Lambayeque, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarera, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Javier Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, María Grimaneza Acuña Peralta, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados, por Dios, por mi patria, por la gobernabilidad, por la democracia, por mi región Lambayeque, y por mi familia, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a segundo Héctor Acuña Peralta, DNI 1809-9367, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de la libertad, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, segundo Héctor Acuña Peralta, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Felicitaciones. Gracias. 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 Muy amable. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, es credencial otorgada a Lady Mercedes Camones Soriano, DNI 8014-3959, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Ancash. Período legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Julio Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Joveán Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Gracias. Señora congresista electa Ladi Mercedes Camones Soriano, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la patria, por mis amados padres y mi querida región Ancash, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Roberto Enrique Quiabra León, DNI 4072-8264, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Roberto Enrique Quiabra León, ¿jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones Crencial Se han otorgado a Freddy Roland Díaz Monago, DNI 42910075, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de PASCO, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Enas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señor congresista electo, Freddy Ronald Díaz Monago, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por la región de PASCO y el Perú, ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Felicitaciones! Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Gladys Margot, Echaíris de Núñez y Saga, DNI 1642-9203, para su reconocimiento como congresista de la República por la secundición electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salasarenas, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Tobian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luterrita Vargas Jomán, secretaria general. Señora congresista electa, Gladys Margot Echaíris de Núñez y Saga, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Aplausos ¿Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Hidelson Manuel García Correa, DNI 03243625, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Piura, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lurderrita Vargas Jomán, secretaria general. Señor congresista electo, Idelso Manuel García Correa, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por leyes más justas y equitativas, por la región Piura, por el Perú, ¡sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Aplausos! 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 Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada, Heidi Lisbeth Juárez Calle, DNI 42335591, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Piura, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín Sanjín, Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Ruterrita Vargas Guabán, secretaria general. Señora congresista electa, Heidi Lisbeth Juárez Calle, jura a usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes, y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por la región Piura, por la memoria y el ejemplo de Miguel Grau Seminario, por un Perú con mejor salud, educación, igualdad, y sin corrupción, ¡sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Elba Edith, Pulon Irigoyen, DNI 4630369, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Cajamarca, periodo legislativo 2021-2026, Lima, 9 de junio de 2021, por Felipe Salazarera, presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, María Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Barca-Jobán, secretaria general. Señora congresista electa, Elba Edith Julón Irigoyen, jura a usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por mi querido Cajamarca, por mis padres y mi tierra natal que me vio nacer Tacabamba, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. ¡Aplausos! ¡Felicitaciones! Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Luis Raúl Piconquedo, DNI 2301-7616, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Huánuco, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Parcajován, secretaria general. Señor congresista electo, Luis Raúl Piconquedo, ¿Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por la memoria de mi padre, Orfilio Picón Ceballos, por la memoria de mi madre, Lucila Quedo Rodríguez Villó de Picón, por la memoria de mi hermano, Juan Orfilio Picón, Quedo, por mi patria chica, mi Huánuco querido, por mi patria grande, mi Huánuco, mi Perú querido, en el año del bicentenario, por un Perú grande, fuerte y poderoso, por un Perú de todos y para todos, ¡Sí, juro! Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que Él y la Nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones de credencial otorgada a Magali Rosmeri Ruiz Rodríguez, DNI 18-03-2382, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de la libertad, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, por Feliz Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés, Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, Magali Rosmeri Ruiz Rodríguez, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por el Perú, por mi región la libertad y mi querido distrito la esperanza, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Aplausos. 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 Jurado Nacional de Elecciones creencial otorgada a Eduardo Salguana Cavides, DNI 05070188, para su reconocimiento como congresista de la República por la circuncisión electoral de Madre de Dios, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Puerto Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Jovian Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Lourdes Rita Vargas-Jomán, secretaria general. Señor congresista electo, Eduardo Salguana Cavides, ¿jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional de Elecciones, credencial otorgada a Alejandro Soto Reyes, DNI 23901989, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Cusco, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazarena, presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno, Joveán Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Ruterrita Parcajomán, secretaria general. Señor congresista electo, Alejandro Soto Reyes, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados? Por Dios, por el Cusco inmortal, y por la memoria de mi hijo Gonzalo Alejandro Soto Alfaro, si juro, si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Jurado Nacional Tribunal de Elecciones credencial otorgada a Rocío Torres Salinas, DNI 05618705, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunstancia electoral de Loreto, periodo legislativo 2021-2026, Lima, 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar, presidente, Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del pleno, Jovia Malentín, San Ginés Salazar, miembro del pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno, Luz de Rita Vargas Román, secretaria general. Señora congresista electa, Rocío Torres Salinas, jura usted, por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por mi madre, Nery, por las mujeres peruanas, luchadoras y abnegadas, en la memoria de los caídos en la guerra contra el COVID, por un Loreto integrado, conectado y soberano, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria la premien, sino que él y la nación se lo demanden. Gracias. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Cheril Trigoso Reategui, DNI 4488-6100, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de San Martín, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Alasalena, presidente, Luis Carlos Arce, Córdoba, miembro del Pleno, Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Vargas Comán, secretaria general. Señora congresista electa, Cheril Trigoso Reategui, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, y guardar secreto en los asuntos así calificados. Por Dios, por el Perú, por nuestra democracia, por mi querida región San Martín, por la memoria y honor de mi papá Tulio Trigoso y mi hermano Tulín Trigoso y todas las víctimas del COVID. Sí, juro. Si así lo hace, que Dios no se la parte a la premia, sino que él y la nación se lo demanden. jurado nacional de elecciones de la presidencial otorgada a Carlos Antonio Anderson Ramírez, DNI 0652-2159, para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima, periodo legislativo 2021-2026, Lima 9 de junio de 2021, Jorge Luis Salazar Presidente, Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del Pleno, Joveán Valentín San Ginés Salazar, miembro del Pleno, Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del Pleno, Lourdes Rita Barca Juan, Secretaria General. Señor congresista electo, Carlos Antonio Anderson Ramírez, jura usted por Dios y por la patria, cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secretos en los asuntos así calificados. Por Dios, por la patria, por la defensa de la Constitución, por los jóvenes del Perú, por amor a mi patria, sí, juro. Si así lo hace, que Dios y la patria lo premien, sino que él y la nación se lo demanden. Muchas gracias. Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada digna calle Lovatón, DNI 28 30 01 74 para su reconocimiento como congresista de la República por la circunscripción electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Salazar en la presidente Luis Carlos Arce Córdoba, miembro del pleno Jovián Valentín San Ginés Salazar, miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez, miembro del pleno Juerza Rita Vargas Guamán, secretaria general. Señora congresista electa, digna calle Lovatón, jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados Dios ya ya su tiempo y axtanchic y axtanchic y axtanchic perdón y axtanchic y axtanchic y axtanchic y axtanchic por Dios por la patria sí juro si así lo hace que Dios y la patria la premien sino que él y la nación se lo demanden jurado nacional de elecciones credencial otorgada a José Luis Elías Sábalos DNI 2156 9935 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de ICA periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Salazar en la presidencia Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Joveán Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Guamán secretaria general señor congresista electo José Luis Elías Ábalos jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por Dios mi señor de Luren de Ica por la Virgen de Guadalupe por Chincha Pisco Ica Palvinasca parte integrante de una región preciosa que es la Ica por mis hijos por mi familia por mi honor sí juro si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden muchas gracias aplausos 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 jurado nacional de elecciones credencial otorgada José León Luna Galvez DNI 0724 6887 para su reconocimiento como congresista de la república por la secundación electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 José Luis Salas Arenas presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovián Valentín Sanginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno de Rita Barca Juan secretaria general señor congresista electo José León Luna Galvez Jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por Dios por la patria por un país más unido que nunca sí juro si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Yorel Kira Alcarrás Agüero DNI 10-48-54-97 para su reconocimiento como congresista de la república por la secundición electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Aras Arenas presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Guamán secretaria general señora congresista electa Yorel Kira Alcarrás Agüero jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secretos en los asuntos así calificados por todos los pobres del Perú por mis ángeles de las ollas comunes por un congreso justo, democrático y equitativo por mis amados padres y por toda mi familia sí, juro si así lo hace que Dios y la patria la premia sino que él y la nación se lo demanden Jurado Nacional de Elecciones credencial otorgada a Alfredo Azurín Loaiza DNI 4430 6903 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Lima periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Salazarenas presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Vargas Comán secretaria general señor congresista electo Alfredo Azurín Loaiza jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados juro por Dios aquí en Temo porque yo estoy aquí juro por la familia juro por la patria juro por un país más justo y creativo sí juro si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden jurado nacional de elecciones credencial otorgada a Wilmar Alberto Lera García DNI 02 64 41 40 para su reconocimiento como congresista de la república por la psicocreción electoral de Piura periodo legislativo 2021 2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Salazar en la presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jovian Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Luz de Rita Barca Juan Secretaría General señor congresista electo Wilmar Alberto Lera García jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por Dios por Dios por la patria por mi región piura por las mejoras en la calidad de vida de cada uno de los peruanos y por mi familia sin juró si así lo hace si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden jurado jurado nacional de elecciones periodo legislativo dos mil veintiuno dos mil veintiséis Lima nueve de junio dos mil veintiuno Jorge Luis Salazar en la ciudad presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Jorían Valentín San Ginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Lourdes Rita Parca Guamán secretaria general señor congresista electo José Enrique Gerí Oré jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y obrar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados por Dios todopoderoso por el Perú del Bicentenario que requiere consensos diálogos mesura para sacar adelante el país por mi familia mi madre mi padre por Somos Perú por el legado de Alberto Andrade y el liderazgo de mi presidenta Patricia Lee si juro si así lo hace que Dios y la patria lo premian sino que él y la nación se lo demanden jura o nacional de elecciones credencial otorgada Hitler Saavedra Casternoque DNI 05 41 48 05 para su reconocimiento como congresista de la república por la circunscripción electoral de Loreto periodo legislativo 2021-2026 Lima 9 de junio de 2021 Jorge Luis Alas Arenas presidente Luis Carlos Arce Córdoba miembro del pleno Javier Valentín Sanginés Salazar miembro del pleno Jorge Armando Rodríguez Vélez miembro del pleno Gurdérrita Vargas Guamán secretaria general señor congresista electo Hitler Saavedra Casternoque jura usted por Dios y por la patria cumplir fielmente sus deberes y orar en todo conforme a las normas constitucionales legales y reglamentarias vigentes y guardar secreto en los asuntos así calificados o todo guerrero de la salud o todo lo resto por la unidad del país si así lo hace que Dios y la patria lo premien sino que él y la nación se lo demanden aplausos se reinicia la sesión declaro incorporados y aptos para el ejercicio de la función parlamentaria a los congresistas que han prestado el juramento de ley se va a dar lectura al artículo doce del reglamento del congreso de la república señor relator reglamento del congreso de la república artículo doce elección de la mesa directiva del congreso los congresistas en el caso de instalación del nuevo congreso o los congresistas en ejercicio en el caso de instalación de un nuevo periodo anual de sesiones dentro del periodo parlamentario o los grupos parlamentarios debidamente constituidos pueden presentar a la oficialía mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva del congreso hasta veinticuatro horas antes de la fecha prevista para la elección las listas serán completas debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda acompañándose la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios siempre que el grupo esté constituido la oficialía mayor da cuenta al presidente de la junta preparatoria o del congreso según el caso de las listas inscritas ordenando el presidente su publicación en tablas si el presidente de la junta preparatoria o del congreso fueran candidatos a uno de los cargos por elegirse preside el acto electoral el llamado a sustituirlo de acuerdo con el reglamento en el caso de la elección de la mesa directiva para un nuevo periodo anual de sesiones el acto electoral se lleva a cabo el mismo día de la instalación o a más tardar al día siguiente la elección de la mesa directiva del congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas inciso a leídas la lista de candidatos propuestas la mesa directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral los escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato estas serán distribuidas entre los congresistas acto 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 seguido el presidente suspende la sesión por breves minutos a efecto de que los congresistas llenen las cédulas inciso b reabierta la sesión el presidente deposita su voto en el ánfora luego lo harán los demás miembros de la mesa y los congresistas escrutadores y de inmediato se invitará a los demás congresistas a depositar sus cédulas de votación ordenando que se les llame por su apellido en orden alfabético inciso c terminado el llamado a votar el presidente realiza el escrutinio voto por voto ayudado por los congresistas escrutadores dando lectura a cada cédula sufragada inciso d terminado el escrutinio el presidente proclama miembros electos de la mesa directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes si ninguna lista obtiene la mayoría simple se efectuará siguiendo el mismo procedimiento una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación inciso e a continuación los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato el presidente electo lo hará ante el presidente de la mesa que presidió el acto electoral el resto de miembros de la mesa directiva lo hará ante el nuevo presidente del congreso en el caso de la junta preparatoria el presidente del congreso electo será incorporado y jurará el cargo ante el presidente de la junta procediendo luego el nuevo presidente incorporar y tomar juramento a los demás miembros electos de la mesa directiva la mesa directiva puede acordar que la juramentación de los nuevos congresistas se realice por grupos la fórmula de la juramentación será la de uso común por dios y por la patria salvo que algún congresista expresara el deseo de que se prescinda de la invocación a dios en su juramento a lo cual la mesa directiva accederá de inmediato ningún miembro del congreso o de la mesa directiva puede asumir sus funciones o cargos si no ha prestado juramento inciso f el resultado de la elección se comunica en forma oficial al presidente de la república al presidente de la corte suprema de justicia al presidente del tribunal constitucional al presidente del jurado nacional de elecciones al fiscal de la nación al defensor del pueblo a las instancias regionales y a las municipales provinciales del país en caso de vacancia de cualquiera de los cargos de la mesa directiva el presidente o quien lo reemplace convocará a elecciones dentro de los cinco días posteriores de oficializarse la vacancia en esta hipótesis de ser necesario puede citar a sesión especial de conformidad con el artículo leído el plazo para presentar en la oficialía mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva vence el domingo veinticinco de julio del dos mil veintiuno a las ocho horas se suspende la sesión permanente de la junta preparatoria para continuarla el día lunes veintiséis de julio del dos mil veintiuno a las ocho horas con la finalidad de elegir a la mesa directiva del congreso de la república de conformidad con lo dispuesto en el artículo doce del reglamento del congreso del congreso de la jubilamento 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 Gracias.